Nuestra entidad de consumidores para el mes de mayo estimó una canasta de 30.391 pesos. Eso es lo que se estimó necesitaría una familia rosarina para ser clase media. El 73% de eso se lo llevan los servicios. Cada mes que pasa los servicios le van ganando participación al total de los gastos de los hogares. En el mes de mayo también ese 27% restante se lo llevaron los comestibles envasados, las carnes, las frutas y verduras, los productos de limpieza, las bebidas. Pero llegamos a una canasta que cruzó los 30.000 pesos. 30.391 pesos fue la estimación, 22.200 pesos para redondear. Se lo llevan los servicios y 8.200 pesos también en números redondos. Se lo llevan los alimentos. Y hubo aumentos en ambos lados. La variación del índice general con respecto al mes de abril fue del 1,75%. Y si queremos compararlo interanualmente, en mayo del año pasado hacia mayo de este año, la inflación rosarina de esta canasta fue del 26,8%. El segundo semestre es donde va a impactar más la cuestión de la devaluación y cómo eso repercutió en los principales factores de la economía, que vos mencionabas uno, que es los combustibles, pero por otro lado el factor energético restante, que es electricidad y gas natural, va a tener aumento nuevamente en la Argentina. Por lo tanto la proyección, insisto, nosotros la vemos pasando el 25 y posiblemente llegando al 30. ¡Gracias!